Bien, continuamos en Opinión y Libertad con Romeo Robles. Estamos platicando sobre la contingencia que vivimos como sociedad mexicana, donde estamos viendo varias violaciones a nuestros derechos humanos. No es posible haber estado trabajando, venir de una cultura milenaria, tener tantos activos en esta sociedad y estar perdiéndolo todo, regresando a la barbarie, usando las nuevas tecnologías en beneficio de la barbarie, en beneficio del detrimento de nuestro crecimiento espiritual. Y así han venido ocurriendo varias cosas porque hemos permitido y hemos estado solapando un esquema y una estructura que no ha venido a favorecer el crecimiento de una sociedad, sino la pequeñez de unos cuantos que se han enquistado en el poder y que han estado ultrajando, robando y explotando a varias generaciones y cada vez a más y más mexicanos. Por lo cual, incluso está el caso del hoy no circula ya para todos, una medida importante, una medida urgente, inmediata también, ante la contingencia ambiental, que es un reflejo de lo que estamos platicando. Sí, es un reflejo de la falta de planeación y la falta de visión, la falta de visión de Estado en particular en la que se considera el beneficio del país, más no el beneficio de una élite política o económica, donde se recurre a la legalidad y a la formalidad, no a los abusos, a las trampas, a la corrupción o al clientelismo, que es algo muy común en esta sociedad. Y creo que sí, es producto de toda esta impunidad colectiva que el grupo del poder goza y de la cual colectivamente se protege. Pero sí, los resultados son de una gravedad profundamente preocupante. Ahí está la Ciudad de México con una contingencia ambiental que significa un riesgo inminente a la salud y que en una ciudad de 22 millones de habitantes o más se llegue a estos extremos por medidas populistas quizás o por falta de visión en planeación urbana. Es preocupante, ¿no? Es verdaderamente absurdo el que una ciudad tan rica y tan importante, no solo para México, sino para Latinoamérica y para el mundo. Sí, pues ¿hace cuántos años recuerdas que tú empezaron a implementar estas medidas de prevención para resguardar el ambiente, para resguardar la salud pública en una megalópolis? ¿Hace cuánto en el Distrito Federal? Sí, o sea, realmente hace cuánto. Bueno, desde 1980 como tal se implementan los programas, ¿no? Pero que haya una preocupación real por la protección, no solo de la atmósfera, sino también de los mantos acuíferos, de la vegetación, la flora y fauna que sí existen en la Ciudad de México. Bueno, ahí está Tajamar. Sí, y la calidad de vida también de los mismos habitantes de la ciudad demuestran que los gobernantes de esta ciudad y los regentes del país no entienden para quién gobiernan y cuáles son las prioridades que tienen. Lo único que demuestran es que solo pueden ver el signo de pesos en todo y que incluso, bueno, hasta el bosque de Chapultepec se quiere... Es que creo que... Vender alguna sección para construir... La posición política del jerarca en una entidad, en una alcaldía, en una gubernatura o en un país, se ha ido del lado de la propia labor filosófica que debe tener a la de un simple y mero este... Bueno, creo que el error es que la política... Individo que se fija solamente en hacer negocio. Sí, o sea, creo que... Es un negocio mezquino, además. Sí, es una forma muy estúpida de hacer negocios, muy provincial o muy limitada. Pero creo que también ese es el problema, ¿no? La política en este país se entiende como un juego interno para bloquear el ascenso de uno u otro grupo de poder o para garantizar la permanencia de un grupo en el poder. Pero no, la política idealmente debería ser un instrumento para el bien colectivo, ¿no? Para utilizar la riqueza colectiva y todos los bienes y problemas que tenemos en común y llevarlos adelante, ¿no? Sacarlos adelante. Pero no, en este país no se piensa así. Existe una falta de visión preocupante también. Y digo, lo más... Estamos arrastrando este paternalismo y la figura dictatorial. No solo es un paternalismo, yo creo que también es simplemente una ignorancia, ¿no? Encapsulada por privilegio también del que gozan, que es un privilegio desmedido. Y en el que, bueno, la situación urbana del DF se ve en todo el país, ¿no? No hay una sola ciudad del país que funcione bien. Aún este municipio u otros municipios tienen una depresión en su infraestructura tremenda, ¿no? Donde el alumbrado público es pésimo, las banquetas son pésimas o inexistentes en algunos casos, el asfaltado de las calles no existe, los parques públicos están deprimidos, están tristes, son lugares de crimen o están demasiado hacinados, llenos de gente, donde no hay espacio para la recreación. O sea, si es un problema urbano profundo, donde también se construyen fraccionamientos en masa, en el caso de Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, Cuernavaca, Monterrey mismo, la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Es un problema nacional en el que el caso más extremo es el Distrito Federal. Pero muchas otras capitales del país o ciudades importantes como Guadalajara, como Monterrey, como Puebla, como mismo Querétaro, etcétera, están viendo hoy niveles de contaminación alarmantes. Salamanca, no hay que olvidar que históricamente ha tenido problemas de contaminación graves, ¿no? Sí. Y es una falta de atención al ser humano. En escala. Sí, en escala masiva, ¿no? O sea... Al ser humano no se le ve como algo importante, lo importante es el negocio, lo importante es las empresas y los carros, ¿no? Entonces, las ciudades son diseñadas pensando en los carros, no pensando en un transporte público de primer mundo, de primera calidad, de accesible, limpio, masivo, eficiente. No se piensa en el ser humano. No, se piensa solamente en cubrir una necesidad que es mantener en una cueva a tantos millones de personas. Sí. Simplemente, sin atender su crecimiento espiritual, su desarrollo, su calma, su cultura, la imagen visual de la ciudad, la imagen que tú tienes. El ambiente, la capacidad de involucrarte con la ciudad. Exacto, el entorno va a sugerir entonces tu comportamiento. Sí, y eso es real. Te va a afectar en tu violencia, te va a afectar en tu armonía, en cómo te vas a expresar y comunicar con los demás, porque es un problema de comunicación. Y es algo que no entiendes. Y es un problema también de... No, 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 no. Ni en la estatal porque no supervisa nada. Y muchas veces no lo entienden porque no son profesionales. No están capacitados para la labor a la que se les ha asignado. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de Cedesol, con Meade hoy en día o con Rosario Robles en su momento, son gente que llevan un cargo político, pero que no necesariamente son profesionales de carrera dedicados a los temas que representan. En las secretarías en las que está nuestra misma canciller de Secretaría de Relaciones Exteriores, Ruiz Massiu, es una persona que no tiene la educación necesaria para comprender la diplomacia y la historia diplomática de este país ni las prioridades diplomáticas de este país. Y así tenemos una serie de gente en un puesto que muestran su negligencia porque no están capacitados para llevar ese puesto. Y sin embargo, en este país se les premia políticamente así. Incluso se agarpa mismo con Calzada Rovilosa, el ex gobernador de Querétaro. Su experiencia es muy limitada en esos temas. Y sin embargo, encabeza eso. Igual la Secretaría de Economía así. Porque ese es el sistema aquí para premiar y pagar favores. Sí, de nuevo. Donde se protegen con impunidad, con favores, etcétera, con clientelismo. Pero que nos llevan al traste a toda la sociedad mexicana y que incluso ponen en riesgo nuestra salud. Como en el caso de la Ciudad de México, eliminando el programa de hoy no circula, ahora volviéndolo a implementar. Y con la falta de visión y voluntad política para implementar medidas más, con mayor coraje, con mayor determinación, con mayor investigación, conocimiento de causa, etcétera. Por ejemplo, en algunos países... Y sentido común. Y sentido común de entrada, claro. En algunos países, por ejemplo, se implementan medidas en las que se cambian los horarios de trabajo de diferentes secciones de la ciudad para que no se saturen el transporte público ni las vías. Y eso garantiza que haya un ordenamiento del tráfico, del metro, etcétera. Y en la Ciudad de México no existe la voluntad de los empresarios ni la voluntad política de implementar o tratar de coordinar este tipo de medidas que sí son de beneficio para todos. A nuestra salud, a nuestra cultura, a nuestra capacidad de convivir con nuestras familias, etcétera. O sea, creo que, de nuevo, esto habla de la falta de preocupante, de conocimiento, de disposición, de voluntad política, de hacer bien las cosas. No están capacitados, no son profesionales, no les interesa. No, todo es negocio, todo es pagar favores, todo es estar jugando y maquinando este juego perverso de estar luchando o de estar nadando entre tiburones y estar jactándose, riéndose, mofándose de la miseria de los demás cuando están en una posición de un poder efímero. Que al final también les va a terminar afectando a ellos, ¿no? O sea, esta inseguridad que explotó con... Sí, bueno, porque viven en su esfera de privilegio, ¿no crees? O sea, yo creo que al final ese es un problema muy grave, que la clase política de este país vive en su propia realidad, en su propio mundo, y es un mundo de privilegios y riqueza que el resto de la población no conocemos, sinceramente. Sí. Y que eso los nubla de entender los problemas reales de la gente y de la sociedad mexicana y del país, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la construcción del sistema y todo este entorno al sexo, a los instintos más primitivos fuera de la razón, fuera de la lógica, y eso es lo que ha venido a generar una serie de problemas y un caos en la administración pública. Sí, y digo... Simplemente quieren satisfacer estas instancias. En instancias, ¿no? Desde el sistema de justicia, que también debe de ser de los peores del mundo, sin duda alguna, más cuando 98% de los crímenes se van impunes. Esta es una investigación reciente, ¿no? Y millones de R.O.s son presuntos culpables. También, sí. Y cuando ves las cárceles y qué tipo de criminales tenemos allí. Los centros de readaptación social. O sea, los Cerezos. Y te das cuenta que son, en la mayoría de los casos, son gente que tiene crímenes muy pequeños, en la mayoría de los casos, ¿no? Gente muy pobre, gente sin oportunidades, etc. Entonces, estamos metiendo literalmente a nuestros pobres y excluidos dentro de nuestro sistema carcelario, ¿no? Y la sociedad, de nuevo, lo normaliza. La sociedad lo ve como, bueno, se lo merecen. O el narcotraficante, solo por tener la etiqueta de narcotraficante, marginemos más. Se merece ser asesinado sin tener antes un juicio con todo lo de la ley y viendo realmente las pruebas, ¿no? En cada caso. No, la sociedad lo normalizamos. Lo vemos como una medida justa, ¿no? Y todos se extrañan de los propios planteamientos de Donald Trump de construir un muro cuando es a nuestro interior, en nuestras propias provincias, donde es el lugar más estrecho, donde es la práctica, la base para la práctica democrática. Nos la pasamos construyendo fraccionamientos, muros, estamos construyendo rejas para aislarnos unos de otros porque tenemos una serie de desconfianza. No solamente en nuestro propio semejante, sino allá en las instituciones que deben procurar justicia y gobierno. Bueno, y también recordar que aquí en esta misma región particularmente tenemos a muchos migrantes centroamericanos hermanos de Latinoamérica en que compartimos una historia en común y que tenemos de entrada que defender su dignidad humana, ¿no? Y que sin embargo no se les ha dado ese gozo de su propia dignidad en este país. Somos uno de los países más peligrosos para los migrantes, particularmente de gente de color, ¿no? El problema de no llegar a Estados Unidos es cruzar México. Es cruzar México. Es el país más peligroso del mundo para cruzar. Y bueno, los muertos, los 72 muertos de San Fernando, en Tamaulipas. Es el país más agresivo que los gringos. Sí, no, y somos xenófobos. Somos una sociedad que discriminamos al salvadoreño, al hondureño, al guatemalteco, aunque luzcan como nosotros, salen el mismo idioma, compartan mucho la misma cultura, religión y demás. Somos extremadamente violentos con ellos. Entonces, sí, también creo que tenemos que vernos moralmente como sociedad y darnos cuenta que también estamos perdiendo nuestra humanidad al no defender los derechos de otros seres humanos como nosotros y al no defender los derechos mismos de nosotros, ¿no? Dentro de este país. Al no comprender que es de nosotros, desde nosotros surge el crear comunidades, el fortalecer a nuestras ciudades, a nuestros espacios urbanos, el sacrificar el carro por usar un transporte público, el presionar a las autoridades porque se haga transporte público de calidad, el presionar a nuestros empleadores para tener mejores prestaciones, mejores horarios para que la sociedad funcione mejor. También nosotros como sociedad civil tenemos una gran responsabilidad que estamos ignorando constantemente y en la que creemos que va a venir mágicamente de alguien más. No. Lo que nos debemos de preguntar es, ¿dónde está nuestra responsabilidad en construir una mejor ciudad para todos, un mejor sistema de justicia, una mejor situación laboral para todos, etcétera, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? Exacto, en vez de estar pensando en estarnos separando del vecino. Vamos a una pausa y regresamos.